Casi la mitad de municipalidades de la región Arequipa no cuentan con una oficina municipal de atención para las personas con discapacidad, a pesar de estar establecido por ley. Y acá un llamado a los cuarenta y tantos alcaldes, que tengo ahí la lista, ya les voy a pasar su oficio, que aún no aperturan lo MAPEF. Le diremos pues, y es un trabajo de ustedes también. O sea, nosotros tenemos 109 distritos, si no me equivoco, y hay 45 que aún no han hecho, aún no han abierto MAPEF. Entonces yo pregunto, yo pregunto, seguro que todos esos alcaldes tienen su oficina de OPI y de obras públicas, pero de MAPEF no tienen. Es así que la oficina de atención a las personas con discapacidad del gobierno regional les enviaron oficios incluso desde el año 2019. Pero hasta el momento no recibieron respuesta. Nosotros tenemos la lista, les hemos pasado dos veces ya el oficio. Les vamos a reiterar de repente con un poquito de alegría manifestándoles la ley y que pueden entrar en pena. ¿Hace cuánto tiempo es que se han enviado estos oficios? El año pasado. Es más, les digo, el año pasado, por ejemplo, en el año pasado se han incorporado siete municipalidades como MAPEF. O sea, de alguna forma está surtiendo efecto nuestro trabajo. Una vez instaladas las SOMAPEF, cada municipio debe destinar el 1% de su presupuesto para su implementación. Esta sería la razón por la que en muchos casos no se apertura. El 1% de su presupuesto público institucional para dos tipos de tareas. Una, el tema de infraestructura, estos que estamos viendo las vías de acceso, los baños, y otro para trabajo operativo, planes de trabajo, gestión. Ese 1% también sabemos que algunos municipios, porque les hemos hecho su oficio cordial, ya están implementando esta tarea. Es un tema, yo les diría algo, este tema del presupuesto no se puede hacer algo sin dinero. Y en segundo lugar, es una cosa de corazón, porque si el alcalde no quiere, simplemente no va a ocurrir. Estas declaraciones fueron brindadas en el primer curso de capacitación que brindó el gobierno regional a los coordinadores de OMAPETS en Arequipa.